La fiesta temática Noche de Piratas realizada por nuestros amigos de Kluber, por fin está aquí, bajo las cámaras de Mixman Films. Ahora les traemos todos los detalles de la misma y en la cual tuvieron una importante participación excelentes DJs y productores de la escena electrónica. Mike González fue el que comenzó con el warmopeo de esta velada aquí en Kluber. Los muy atinados beats de Mike González nos empezaron a poner en ambiente y los invitados comenzaban a llegar y los que ya estábamos ahí empezamos a mover el cuerpo. Ahora sí lo agarramos en su juicio y bueno después de haber aventado un set increíble Mike González. Pues sí, aquí en Kluber y como ves el ambiente está bueno con el DJ Internacional Mauro Mozart y en un ratito más Adrián Galera. Y bueno, formas parte ya de esta familia tan importante y que te ha hecho catapultar tu carrera, ¿no? Sí, afortunadamente somos residentes aquí en Kluber, en Fiver y pues nos va bien aquí en la zona oriente. Invita a la gente para que vengan a disfrutar y conozcan toda la magia de Kluber. Pues están todos invitados los viernes de electro, sábado de pop con electro con nosotros de residentes y en Fiver nos vemos el 18. Y la verdad acá el señor Mike González se la está rifando cada vez más, presentando buena música, una buena técnica y buena vibra que es lo más importante. Gracias. Muchas gracias. Después de la actuación de Mike, el anfitrión de Kluber dio la bienvenida al DJ Internacional. Directamente de Brasil llega a Kluber Mauro Mozart. La televisión es un gran honor tener a un DJ Internacional aquí en Kluber, el señor Mauro Mozart de Brasil. ¡Venga! Otra de las chicas que está robando miradas de todos los caballeros. Yaki, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Otra vez aquí disfrutando de Kluber una noche más. ¿Qué se siente ser acosada y asediada por tanto, caballero? Ay, no. Gracias por el alejo, pero no nada que ver. No, no. Ya estás acostumbrada, ¿no? Un poquito. Oye, ¿cómo ves el ambiente de este lugar, Kluber y, bueno, a los DJs? No, está súper bien. La música está muy bien. El ambiente también me gustó. Me agrada. O ha regresado todo. Cuéntanos un poquito del servicio. ¿Cómo te están atendiendo? ¿Qué te hace falta? Nada, el servicio está súper bien. Todo está muy bien. El ambiente, la gente, el servicio, el DJ, todo está muy bien. Muchas gracias. Ahí comenzó la magia. En las luces, el video y, por supuesto, la música de este excelente DJ y productor, Mauro Mosa. Mauro llegó a imponer su estilo y con una gran cantidad de tracks volteó el antro de cabeza, pues la gente disfrutó esta excelente participación de Mauro Mosa en nuestro país. Otro DJ de calidad internacional que atraviesa por las cámaras de Mixman Films. Y, bueno, directamente desde Brasil, aquí Mauro Mosa. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Encanto con México. Es la segunda vez que he participado de la fiesta. Cuando vine a México, tengo mucho cariño por los mexicanos. He recibido con mucho amor, mucho, mucho, muy caliente, muy perfecto. ¿Qué te llevas de nuestro país? Aparte de toda la gente bonita que vino a escuchar tu música y que siempre está apoyándote cuando te presentas. Muy buenas, muy buenas. Un calor muy bueno. Encanto, encanto. ¿Algún saludo que le quieras enviar a toda la gente que vino hoy y a todo el pueblo de México? Quiero agradecer de corazón, pero todo cariño, todo calor, todo calor caliente por todo recibir a mi amigo Mauro Mosa. Mauro siguió con las buenas mezclas mientras que al escenario se subían los gogo dancers, entre ellos la sensualidad de la China, quien prendió a toda la banda con esos movimientos candentes. A media fiestota nos encontramos a Óscar Velázquez, que nos comentó algunos detalles de su carrera y de su nueva residencia aquí en Club. Y no me cansaré de decirlo nunca, este señor es un gran amigo, un gran ser humano y bueno, pues aquí está presente Óscar Velázquez y nos acabamos de enterar que ya eres residente de Club, ¿Éscar? Sí, amigo, fíjate que por parte de Saúl tuvimos ahí una plática y bueno, yo encantadísimo de venir para acá, para la gente de Oriente. ¿Qué antro no quisiera tener como residente a Óscar Velázquez si Club lo tiene? No, gracias amigo. ¿Sabes qué? O sea, no hay manera de pagar todo lo que la gente, ya sabes, el Twitter, el Facebook. Ahí arriba en la cabina, tienes que dar los kilos, dar todo. Entonces, digo, gracias gente del Oriente, aquí vamos a estar. Ahí está hecha la invitación, si quieren escuchar buena música y a un buen DJ y productor, Óscar Velázquez, aquí en Club. Grecia, ¿cómo estás? Bien, gracias, me la estoy pasando muy bien. ¿Cómo ves el ambiente que se organiza aquí en Club y los DJs y el servicio? Pues está muy bien, yo los invito a que dejen y a que prueben todo esto, se van a divertir mucho. ¿Por qué la gente tiene que venir aquí a Club? Hay un ambiente muy padre, se van a relajar y se van a divertir mucho. Después de Mauro, siguió el turno al señor Adrián Dalera. Con él, íbamos a culminar la fiesta a su máximo nivel y Dalera sabe cómo prendernos y lo hizo con toda tranquilidad. Como siempre, alternando con los grandes, ya eres uno de los grandes aquí en nuestro país. Y bueno, en la zona Oriente, eres muy querido por toda la gente. La respuesta está de que el lugar hoy está lleno. Y bueno, vienen a escuchar tu propuesta musical y a disfrutar de tu talento. No, que bueno, muchísimas gracias a mí, me enlata un chingo. La zona Oriente, yo no conocía a Clubber, pero la verdad es el mejor antro hasta ahorita que yo he visto de la zona Oriente. El audio, el lugar, muy muy chido, felicidades la verdad. ¿Algún saludo que le quieras enviar a todos tus fans? Que son muchos a nivel República Mexicana, ¿no? No, pues un saludo a toda la banda de aquí de Nesa, que siempre me han apoyado desde hace 5 años que saqué Razor Beats. Y bueno, sin palabras también para ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Dalera ya conoce al público de la zona Oriente, al cual contagió con su música. Y éxito tras éxito, la gente lo gritaba. ¿Cómo ves aquí el Rubentón? Súper padre, divertidísimo. ¿El servicio que te han ofrecido los meseros, el personal de aquí? Excelente, excelente. ¿Por qué recomendarías Clubber? Pues porque es un lugar donde te puedes divertir sanamente. Aparte las chicas lindas solo vienen aquí, ¿no? Claro, todas las chicas lindas. La fiesta ya estaba en uno de sus tantos clímax y Dalera se guía con mucha energía en esta noche. No, mamá está súper increíble esta fiesta. La mejor sin duda. Teníamos que estar en Clubber, porque sin duda es la mejor fiesta. Cuéntanos un poquito del servicio. ¿Cómo te atiende la gente que trabaja aquí? Está súper padre. Los meseros trabajan excelente. Nos han entendido súper bien. Invito a la gente para que vengan y visiten Clubber. ¿Quieren que vengan a Clubber? No saben, se ponen sensacional. Y las estrellas de TV Azteca se dieron cita aquí en Clubber. Aquí a mi lado se encuentra Kevin. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí saludando a todos los del Clubber. Vengan para acá. Los estamos esperando desde aquí desde TV Azteca. Espero que los vengan a visitar más seguido para acá, para Ciudad Neza. ¿Por qué venir a este lugar y conocer toda esta magia? No, pues muy bien recomendado. Desde satélite venimos para acá. Venimos cómo está el ambiente por acá. Un saludo para todos los de Ciudad Neza. ¿Cómo te estás pasando esta noche aquí en Clubber? Súper padre, está súper padre ahora. Ya te hemos visto en dos o tres fiestas, se me hace que eres medio fiestera. Algo. Oye, cuéntale a la gente, ¿por qué venir a Clubber? ¿Cómo te atienden los meseros? No, los meseros atienden súper bien y el ambiente está súper padre. No, sí se los recomiendo. Esteban, ¿y cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También aquí disfrutando la buena música, los buenos DJs y todo el espectáculo que nos brinda Clubber, ¿no? Sí, claro. Muy buena música, la mejor electrónica que puede haber aquí en Ciudad Neza. Buena fiesta, buen ambiente. ¿Cómo ves? Cuéntale a la gente cómo ves el lugar. No sé por qué está bailando solita, si hay muchos galanes por ahí, pero se ve que te lo estás pasando bien, Mari José, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, me la estoy pasando súper genial. ¿Cómo ves Clubber? Un buen lugar, con buenos DJs, buen servicio, ¿no? Excelente, muy bien, muy bien todo, el ambiente excelente, la música muy bien, todo muy, muy, muy bien. Cuéntale a la gente el servicio, ¿cómo te tratan los meseros? Los meseros son los súper excelentes, cada que te cuesta una copa no hay a qué brindarte, y la música excelente. ¿Cómo te la estás pasando aquí en Clubber? Muy bien, genial. ¿Cómo ves las instalaciones? ¿Ya habías venido? De hecho, es la segunda vez, pero está súper genial. Y ahora con un DJ brasileño y con un Nalgón ahí enseñando todo. Muy buena vista, por cierto. ¿Qué te gusta más, el DJ o el Nalgón? Los dos. Oye, mándale un saludo a la gente de acá en la zona oriente, que vengan, ¿no? Los invito a que vengan a Clubber, es un lugar súper genial. ¿Aquí se encuentra Isa, cómo estás? Muy bien. ¿Cómo ves la fiesta, Tototota? Me encanta, me encanta Clubber. El DJ brasileño, por allá los strippers, ¿qué es lo que más te está gustando? Todo, todo, realmente todo. ¿Por qué la gente tiene que venir a Clubber? Porque está bien chingón. Así terminó la fiesta con los excelentes beats por parte de todos los DJs. Actuaciones especiales y con gente dispuesta a divertirse. Es así como Clubber recibe y consiente a su gente, la cual ha elegido este lugar como su segunda casa, como su centro de reventón y donde todos nos la podemos pasar increíble. Y seguimos conociendo chicas hermosas y para muestra esta belleza que se encuentra aquí a mi lado. ¿Cómo estamos? Bien, bien, chévere. ¿Cómo estás viendo el lugar? ¿Es tu primera vez aquí o cómo ves? Ah, sí, mi primera vez y me parece magnífico. El servicio, ¿cómo te está atendiendo los meseros? Fabuloso, todo muy bien. Ahora, ¿cómo ves a los DJs, DJs internacionales que se presentan hoy aquí en Clubber? Ay, súper bien, muy, muy, muy bueno. ¿Por qué recomendarías a la gente visitar Clubber? Porque hay buen servicio, porque hay buena música, porque hay buen DJ, porque está todo bien. Muy bien, otra vez en uno de los mejores lugares de la zona oriente. Las mejores fiestotas se vieron aquí en Clubber, ¿no? Claro, los mejores beats, los mejores DJs, lo mejor de todo. Mándale un saludo a toda la gente y a los empresarios de aquí de Clubber. Felicítalos por este buen lugar. Fue el mejor lugar que pudieron abrir. Los felicito, se ve que está el lugar, el ambiente hasta arriba. Y los invito a que vengan a pasarse un buen rato aquí en Clubber. Así que recuérdenlo, cada fin de semana Clubber ofrece lo mejor de lo mejor a sus clientes para que ellos vengan y disfruten al máximo las fiestas al estilo Clubber. Hasta la próxima.